Estamos acá en el stand de Hazoprensa, Altermedia y Antena Ciudadana y nos visitan personajes cada momento. Ahora estamos con Elizabeth Sabogal, alcaldesa de Quetame, Cundinamarca. Bienvenida, alcaldesa, es el stand de la comunicación alternativa y popular. Muchas gracias a ustedes por siempre mantener informada la audiencia. De verdad que es muy importante poder tener estos espacios donde nosotros demos a conocer también las actividades que se realizan en los diferentes municipios. Alcaldesa, ¿cómo le parece este evento? Hay representación del municipio que nos parece muy importante que los pequeños empresarios tengan espacios como estos de vender estos productos. Sí, pues es un espacio que realmente la Cámara de Comercio este año ha abierto para los municipios, es fundamental. El municipio de Quetame lleva seis meses desde que llegué yo como alcaldesa trabajando con estos emprendimientos. Hoy no hay presencia de pronto de venta, pero sí de emprendedores que quieren capacitarse, que quieren ver las experiencias exitosas de los diferentes municipios de Cundinamarca para que así mismo Quetame pueda hacer y fortalecerse en estos aspectos que son fundamentales para que pueda crecer la economía de los municipios. Muchas gracias por atender los micrófonos de la red de medios de comunicación alternativa, Antena Ciudadana, Altermedia y Azo Prensa. ¿Alcaldesa, y cómo va la vía al llano? ¿Sufren mucho los de Quetame? Pues como se pueden dar cuenta, estamos cumpliendo un año de la calamidad que sufrió el municipio en el mes de julio del año 2023-17. De julio efectivamente hubo una creciente, una avenida torrencial donde fallecieron 28 personas. Estamos cumpliendo un año, vamos a hacer una conmemoración este 20 de julio allá directamente en el lugar, donde en este año no han pasado mayores cosas o avances que se hayan dado desde el gobierno nacional. La vía Bogotá-Villavicencio tiene 16 puntos críticos que se dieron el año anterior. Este año tenemos nuevos puntos críticos que están generando una situación difícil de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio, Quetame es un municipio especial en gestión de riesgo. Es donde tenemos aproximadamente 5 puntos críticos en la vía Bogotá-Villavicencio que atender. Tenemos hoy una vía incomunicada como lo es la vía en el sector de La Calera, kilómetro 46, donde hay una quebrada que se llama la quebrada Estaqueca, que el año anterior también tuvo una creciente, que tapó la vía Bogotá-Villavicencio del corredor de Bogotá hacia Villavicencio, pero que hoy hay una condición más difícil porque la quebrada día a día sigue bajando material y este material se ha depositado en un sector que es sobre la vía donde tapó un puente vehicular y también ha llevado a colapsar el cauce del río Negro. Esa es una condición difícil que hoy se vive en la vía Bogotá-Villavicencio. Hemos tenido una visita del señor viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte la semana anterior, donde se ha comprometido, donde hemos empezado a realizar unas obras de mitigación con envías. Estas son obras que hoy se van a adelantar, pero que se requieren recursos para que se puedan llevar a cabo viaductos en el sector del kilómetro 46 en Puente Quetame, donde se requiere poder generar una nueva movilidad en este lugar donde se perdió totalmente la vía. Desde estos micrófonos hagámosle un llamado e invitación al municipio de Quetame, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riembro, doctor Carlos Carrillo. Hagamos la invitación al director de Invías. Hagamos la invitación al presidente Petro, que con seguridad va a visitar el municipio para que los amigos del Llano, del Meta, de Guateque, de Cundinamarca, tengamos un mejor vivir. Sí, en Quetame la verdad tenemos una situación por proceso de reasentamiento. El director Carlos Carrillo lo sabe. Gestión del riesgo, la Unidad Nacional tiene bastantes compromisos directamente con el municipio de Quetame, que no se han cumplido durante este año, un compromiso que llevó a cabo nuestro presidente. Pues queremos hacerles el llamado especial para que volteemos esos ojos de amor, esa mirada hacia un municipio que hoy no ha podido superar una calamidad que ya lleva un año y que estamos terminando una calamidad donde estamos retornando nuevamente a la normalidad, pero pues este retorno a la normalidad sigue con unas acciones pendientes, con unas actividades pendientes por un plan de acción específico que se dejó el año anterior y que no se ha cumplido. Por eso mi llamado especial a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que podamos hacer cumplir cada una de las actividades que están pendientes, pero asimismo a Indías, a la ANI y al señor presidente para que podamos convertir y sobre todo darle la mirada al municipio de Quetame, que sé que hoy necesita una atención especial en emergencias. Bueno, para finalizar la entrevista, porque nos cuentan qué retos tiene para esos seis meses que faltan de este año, en su primer año de gobierno y por qué la gente debe visitar a Quetame, que hay de atractivo en Quetame. Bueno, el reto que tengo en estos seis meses que quedan del año es un reto grande donde estamos haciendo unos estudios y diseños para obras que se vienen para el municipio como lo son el puesto de salud en Puente Quetame, una infraestructura de un centro de desarrollo infantil que se llevará a cabo en Quetame y la construcción de un puente vehicular que se requiere hacer entre la vía Quetame-Puente Quetame. Pero adicionalmente poder sacar todas esas obras que están pendientes por emergencia en el municipio, en la vía que conduce de Puente Quetame a Quetame, que tengo en este momento, pues la comunidad se comunica, porque he hecho desde la administración, las actividades y sobre todo las inversiones que están a mi alcance para poder recuperar una vía en el sector El Algodonal, pero estamos pendientes de obras de mitigación y obras que se deben realizar de infraestructura para poder recuperar estos espacios. Entonces es importante que en estos seis meses yo pueda lograr definitivamente esas obras de emergencia que se requieren. Y también quiero contarles que en Quetame hay muchas cosas por conocer. Hoy estamos iniciando demasiado con el tema del turismo. Tenemos unas infraestructuras que podemos ofrecer, como es la finca Las Cascadas, un restaurante rural que muestra todo lo bonito que tienen los paisajes Quetame. También tenemos una finca con una mirada muy bonita en un cañón, en el cañón del Río Negro, una finca que se llama Café Steve. Allí pueden ustedes encontrar también espacios de turismo, cascadas, ecoturismo que es importante en Quetame, contamos con muchas cuencas hídricas. Tenemos también la finca San Sebastián en Quetame que ofrece a toda la comunidad, a todos los turistas que quieran visitar un espacio con piscinas y con alojamiento muy bonito. De verdad que así estamos organizando el municipio de Quetame. Tenemos las festividades en el mes de noviembre, el festival artístico y cultural que se llevará en el mes de noviembre, en el segundo festivo, a partir del 8 de noviembre. Pero también realizaré una festividad muy especial para los campesinos, que también cuenta con la mayor población de campesinos, por eso me siento muy orgullosa de representarlos. Y vamos a realizar un evento en el mes de septiembre, en el primer fin de semana de septiembre, donde se festejará esta fecha especial para ellos con unos grupos musicales y con un detalle que llevará la administración municipal a cada una de sus viviendas, a cada uno de los sectores. Alcaldesa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si nos invitan, allá vamos a cubrir y a apoyar el trabajo que usted hace, porque nos parece muy importante, y sobre todo un municipio que ha sufrido tanto como esa catástrofe hace un año. La invitamos a que nos regale la firma al banner de Altermedia, como un recuerdo de los visitantes ilustres que han estado aquí con nosotros el día de hoy en la red de medios comunitarios Altermedia, comunicaciones, ASO Prensa y Antena Ciudadana. Nelson. Sí, doctora, y después vamos a subastar esto y vamos a colocarle ahí. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Altermedia, los medios de comunicación, que son los que siempre llevan esas palabras y esas gestiones que uno como administrador de un municipio hace, donde dan a conocer las peticiones que nosotros también tenemos. De verdad que bienvenido siempre a Quetame, que Quetame ha sido un pueblo muy resiliente. Estamos naciendo dentro de las cenizas, pero de verdad que aquí bienvenidos a esta tierra noble, humilde, a esta tierra, a este pequeñito espacio de Cundinamarca, del oriente de Cundinamarca. Bienvenidos todos. Siempre los recibimos con los brazos abiertos, su alcaldesa Elizabeth Sabogán. Bueno, muchas gracias a todos. Y seguimos adelante en la transmisión de Altermedia, Aso Prensa y Antena Ciudadana.